Tú llegaste a mí En días oscuros Llinando así de luz toda mi vida Me enseñaste a amar Como a nadie más Por ti conocí lo que es cariño Dame ahora la seguridad De que tú nunca te marcharás Recuerda eres mi luz Y me morirías Si oscurecieras mi alegría Si tú no estás Corazón si tú no estás Me moriría de amor Si tú te vas Yo no podría Vivir la vida Yo no podría Corazón si tú no estás Estar a tu lado Esos deseos Te doy las estrellas También el cielo Si tú te pases Me acaba la vida Sería un laberinto Que no tiene salida Lo que quiero Es estar a tu lado Si tú no estás Viviría obsesionado En mi mente Tú permaneces Y mi amor por ti Crece y crece Si tú no estás Corazón si tú no estás Me moriría de amor Si tú te vas Yo no podría Vivir la vida Yo no podría Corazón si tú no estás Eres toda mi tranquilidad Siempre la consigo al despertar Y si tú no estás Yo la perdería Y por ti sufriera todo el día No te vayas nunca Te lo pido Y futuro en ti lo he construido Bríndame tu amor Junto a tu pasión Y que jamás te alejes De mis días Si tú no estás Corazón si tú no estás Me moriría de amor Si tú te vas Yo no podría Vivir la vida Yo no podría Corazón si tú no estás Corazón si tú no estás Si tú no estás Si no estás a mi lado Mi amor Verdería toda mi gran ilusión Sin ti no podría vivir Sacrificando mi amor por ti Imaginando las cosas de los dos Con un gran vacío en mi corazón Me sentiría solo Triste por dentro Ahogado En un gran sufrimiento Si tú no estás Corazón si tú no estás Me moriría de amor Si tú te vas Yo no podría Vivir la vida Yo no podría Corazón si tú no estás Si tú no estás Corazón si tú no estás Me moriría de amor Si tú te vas Yo no podría Vivir la vida Yo no podría Corazón si tú no estás Corazón si tú no estás Gracias por ver el video.